Suena destrucción pausada, medicación forzada Aspiro y suelto el humo en grandes bocanadas Poseo un sillón negro, una pluma y una hoja blanca Un conjuro que me transporta a la nada Capturo palabras que se enredan en mi barba Quieren escaparse pero en mis brazos se alargan Me amarga la boca y no es por consumo de roca En esta dimensión los ojos se desenfocan Subes y bajas, flotas, tengo el alma rota Busco el alfiler y el hilo que la acosa Me acosan ideas de naturaleza suicida Soy el cortador de césped en busca de una salida Esconder recuerdos, no avanzo si acanto a verlos Cajones petaos de mil infiernos Esto si me ayuda a ver como toda droga dura Te machaca a largo plazo y te pasa factura ¿Dónde están las riendas que decía yo querer tomar? Ahora veo tantas que no sé de cuál tirar Pierdo tanto tiempo en recordar como quería que fuera Que no me doy cuenta ni importancia a la hora Es mi caos mental, mi niño interior que llora Escuchando a Pablo como grita y como implora Se revientan los nudillos contra los tabiques Dando puñetazos hasta que sangre salpique Yo quiero fluir ahí fuera igual que dentro Asunto imposible siendo dolor mi epicentro El camino que uno elige para sí no es recto Para los demás sí que te sientes experto Aquí encerrado en un principio me sentía bien Ahora estoy cercado a lo que tiene crecer Necesito escabullirme y mezclarme entre lomos sapiens Pero dejaré colgado y por favor no molesten Y como llora esta canción es como llorará tu viuda Busca el abrazo que te sirva de ayuda Entre agujas afiladas con veneno en el pajar Hay tanto sufrido que se debería bajar de golpe Y darse cuenta lo que la verdad esconde No hay ningún trofeo reservado al que engaña al hombre Solo kilos de rumbre que le sepulten Los que no sucumben alcanzan el grado zen Yo estoy atrapado en esta realidad virtual Me he impreso de mi personaje, ven a rescatarme Tengo a punto 13 sangrando siempre quejándose Pablo pisotealo al puto mierda este No le dejes hablar más, no le dejes rapear No le dejes escribir, tíralo de un puente Se cree que sufre pero nunca es suficiente Y escupiendo azufre nunca vivirá el presente Tiembla el tiempo que se desliza entre mis dedos Y deteriora templos de fichas del ego En ese mundo de fuera en el que todo es falso Tengo guardada siempre mercromina por si acaso Yo no pertenezco allí a ese circo de payasos Hay dragones que podrían llevarme pero paso Es mi vida desaprovechada en el ocaso Dando utilidad a ceniceros y vasos Los que pisotean el rap saben que dependo de eso Como dependí de ella antes del primer beso Y la obsesión es la que escribe y la que escupe Aunque los paganos se piensen que es algo simple Esto ya no es fruto de ningún estado de ánimo Depende de si el boli lo ha cogido mi enemigo Hace tiempo que perdí la nota con el código De bloquear la mierda quiero comunión conmigo